Acciones que cobran fuerza a través de las multiplataformas que brindan las redes sociales. Las convocatorias se hacen por esta vía. Son muchas etiquetas y nuestra compañera Isa García, vía Conexión Digital, nos informa en torno no sólo al comportamiento de las redes, sino al impacto que han venido generando en la sociedad mexicana y del mundo. Ahí se adelanta. Así es, Marahira. Mira, el tema de Ayotzinapa, de ese crimen de Estado, como han sido catalogados los sucesos violentos de la madrugada del 27 de septiembre, que empezaron antes, en la tarde del 26 de septiembre, esos sucesos están de boca en boca, están de redes en redes. Y los encontramos con muchísimas etiquetas, empezando por Guerrero, porque el municipio de Iguala, donde fue el crimen de Estado, donde se dio estos sucesos violentos, está en el Estado de Guerrero. También otra etiqueta importante es Ayotzinapa, huele, otra es EPN, que es el nombre del presidente de México, EPN, bring them back, en inglés, regresenlos. Y fue el grito que se escuchó ayer en otra manifestación que hubo en esta capital mexicana. Otras etiquetas están, todos somos Ayotzinapa, yo soy 132 Iguala, y los queremos vivos. Son las etiquetas que mueven las redes en estos momentos, y desde hace ya un mes y un día, que fue la fecha exacta en que desaparecieron estos estudiantes, que ya sabemos, por fuentes oficiales de parte del procurador, que los estudiantes fueron llevados por los policías del municipio de Iguala, y ellos mismos los entregaron a delincuentes, a miembros del crimen organizado, de este grupo delictivo Guerreros Unidos. Y tú lo decías, a través de las redes se están realizando las convocatorias. Las convocatorias, ¿para qué? Primero, para un paro nacional de actividades académicas para el próximo 5 de noviembre. Segundo, para una marcha este viernes a las 4 de la tarde en Ciudad de México, pero además, Marallira, para todas las marchas que están teniendo lugar en Chilpancingo, en Iguala, en Ayotzinapa, en Dixla, en todas estas ciudades y municipios del estado de Guerrero. Y algo muy importante que se está convocando a través de las redes es para que las radios y televisoras universitarias, en primer lugar, y en general las que quieran, este miércoles a las 16 horas de México, por ejemplo, 17.30 hora de Caracas, pues que las televisoras y radiodifusoras del mundo se sincronicen con las radios y televisoras universitarias, donde los estudiantes aspiran a dar a conocer un nuevo mensaje sobre este crimen de estado que, como sabemos, sacude las redes, pero también sacude México para ir a... De tu cuenta en Twitter, vamos a estar muy atentos de esa información que se sigue generando de todas las actividades que tienen a bien realizarse durante esta semana, arroba a Isa Telesur, nuestra compañera Aiza García, desde Ciudad de México. Te despedimos, vía conexión digital. ¡Gracias!